Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch number one. Recuerden que no importa la hora que estés teniendo este video, lo importante es que se hacían pasión de manera sensacional, así señoras y señores, el día de hoy nos vamos a dar la oportunidad de pasar a visitar a todos los amigos de Hathwitz Club Nezahua Coyot, ese grandioso club que justamente llevan a cabo todas sus reuniones todos los domingos a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y que lo llevan a cabo justamente allá en el Parque La Esperanza en el Estado de México y la verdad es que es altamente recomendable que la pasen a visitar. Supongo yo que siempre se la pasan de maravilla porque constantemente están compartiendo imágenes, fotografías, inclusive también algunos videos de cómo la pasan de manera sensacional, un ambiente totalmente familiar y de que justamente aquí está el perfil de Facebook para que los pasen a visitar, la verdad es que es altamente recomendable señoras y señores, vamos a ver qué tal nos va, vamos a hacer por ahí algunos aportes, vamos a tomar algunos videos, unas fotografías y sobre todo pasarnos la bomba, sí señoras y señores, así es que vámonos. No, 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 no. No, 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 no. Dale el primero. Ven per little. Coordin toutes los dos. Para atrás. Asclavo. Entre ahí el primer juego. Música advantages. Va a ganar Se volteó Dale Ahí llegó Ya se le ganó Pero vente Espérame, espérame En su segundo intento Y la desganjó Perfecto Buen tiro Buen tiro No Se le pegó Por poquito Mucho vuelo Ahí está el ganador Ahí va el primero Él te va ganando Ahí va la venganza El ganador El último tiro ¡Felicidades! 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 Llegamos con el padrino El buen Miguel García ¿Qué tal amigos? Y ya se le juntó la gente Está bien de rechupete Con surtido rico Que tenemos aquí Diferentes marcas Tenemos pop culture Tenemos car culture Tenemos básicos Tenemos green light M2 Xbox Yada M2 Ya se acabaron De todo un poco Ok, perfecto ¿Qué tal te la estás pasando este día? Bien, bien aquí Divertido Entretenido en esta reunión A pesar de que está nublado en el día Sí, esperemos que no nos llueva Ah, vas a ver que no Lo importante es que La gente se la está pasando de maravilla ¿A poco no? Sí, aquí estamos para divertirnos Perfecto, me parece muy bien Perfecto Continuamos con esto Gracias La primera ficha es el tercer lugar La segunda el segundo Y la tercera ficha es el primer lugar ¡Felicidades! No veo que no fue esto No veo nada más El número 9 José Fuentes Yo, yo merengue Perfecto ¡Aplausos, por favor! El 5 José Fuentes ¿Cómo lo supo? El número 5 Es Gabriel ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor, aplausos! ¡Bravo! ¡El 2, el 2, el 2! ¡El 2! ¡El 1! ¡El número 1 es Ricardo! ¡Bravo! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos, por favor! ¡Gracias! ¡GGRAVamos! ¡Gracias! El tremendísimo Ángel Salazar Generalités ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Es padre encontrar gente que normalmente vemos en balderas y que ahora está... Yo vengo, pero ya le dije, usted nomás dígame a dónde íbamos. Perfecto. Lo importante es que vengas acá con la gente a convivir y pasártela bien un rato. No nos lleven bien aquí. De lujo, eso está fenomenal. ¿Y qué? ¿Vas a hacer algún destape? Pues tú ahí, ¿eh? Yo estoy puesto aquí con la cámara, nada más cuestión de que tú me digas. A ver, ¿de qué se trata? Classics para que lo conozcan. Ok, a ver, perfecto. Una pieza que saldría en Red Line, como si fueran diseñados, revueltos a hacer. Ok, perfecto. Y aquí está el destape, señoras, sí, señores, ¿eh? Sin miedo a la primera, a lo que vamos. Para que lo vean el administrador, uno de los administradores de aquí. ¿Qué tal? A ver, una chulada. Platícanos, ¿de qué se trata? El Classics, Red Line, tío de Red Line Club, llantas de plástico, ventanilla en el glitter, en la parte de atrás. Cinco mil piezas. Cinco mil piezas, sí, esta es la 2968, en un color verde. ¿Están manejando el Spectre, ¿verdad? Sí. Todos, o Spectre o Red Line. Ah, bueno, que en este caso aquí están manejando las dos. Y está chula la pieza, ¿eh? La, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 5, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 4. hay factores en tu caso que pasas aunque vale 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 ya dale 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 mano santa no sé quién es el 9 ¡Eso es la mano! ¡No! ¿Qué número? ¡Singalo! ¡El 10! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Está bien! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Ahí va el ganador! ¡El 5! ¡Por favor, sácalo! ¡Ahí va el ganador! ¡Ahí te encargo, Silvia! ¡Ahí va el ganador! ¿Quién es? ¡El Raider! ¡Sí, sí! ¡Sácalo de nuevo! ¡Ventelo! ¡Felicidades! ¡Un aplauso al ganador! ¡Bravo! Pero se lo doné a él. La rifa que sacó de tres coches. Este... ¡Ándale! Se lo doné a él. Para que salía. No quería salir, pero ya salió su rifa. ¡Ya estamos listos! ¡Dale! ¡Lleva! 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 ¡Bravo! ¡Lleva! 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 ¡Felicidades! ¡Apatar! ¡Apatar! ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Para grandes y chicos! ¡Andale! ¡Perfecto! ¡Gracias! Ahí va a ser a ojo de buen jubero, ¿ah? ¡Aquí sí, ya! ¡A usada, eh! ¡No decí de... ¡Vale! A ver, Medina Reyes, Silvia, la interventora de... que va a dar fe y legalidad justamente a esta carrera, ¿verdad? ¡Perfecto! ¡Tres! ¡Tres! ¿De quién es? ¿Tú ganaste, amigo? ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Tres! ¡Y el amarillo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Perfecto, eh! ¡Felicidades! ¡Tres! 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 ¡A ver! ¡Su regalo! ¡Perfecto! ¡De lujo! ¡De lujo! ¡Aca la cámara, mijo! ¡Gracias! ¡De lujo, eh! ¡Un amable! ¡Es un amable! ¡Cuál es tu nombre? ¡Memo! ¡Memo! ¡¿Eres administrador de aquí? ¡Soy administrador! ¡Ah, me parece perfecto! ¡No, la verdad es que la gente se la pasa aquí de maravilla! Y bueno, veo que ahí en tu tarjeta dice Mosco. Sí, Mosco. ¿Te dice Mosco? Sí, así es. ¿Te puedo decir Mosco? Lo que pasa es que acá hay otro Memo. Ah, ok, ok, ok. Él es Memo y pues yo soy Mosco. Tiene una pista de tres carriles totalmente eléctrica. Traemos una batería recargable. Ok. Se ve muy padre porque hemos metido hasta... Que son tres, seis, nueve, diez vehículos allí. Y se hace un desajuste, pero está muy entretenido. Ah, ok, perfecto. Wow, ¿qué tal, eh? Los rotones aturias y rojos hacen que los carritos cambien de carril. Ah, ok. Y se está correteando. Aquí es una sensación de a ver qué dura está dando la vuelta. Aquí por ejemplo ya tenemos un descalificado, ya no dejó avanzar de llamar. Tanto, tanto cambio de carril. Ok, perfecto. Y aquí estamos cada ocho días a partir de las ocho de la mañana y hasta las cuatro de la tarde. En el Parque Esperanza. Parque Esperanza en el Estado de México. Estado de México. A dos cuadras. A dos cuadras de la avenida Chimalhuacán. Así es, a dos cuadras. Club Nezahualcóyos. Club Nezahualcóyos. Somos Nezahualcóyos. Perfecto. Me parece fenomenal, eh. Y estos carritos fueron del aniversario que hubo del club, el segundo aniversario. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Y acá de este lado pues están las dos pistas también para que las vean. ¿Puedo ver tal número? No pasó. Ok, está de lujo, eh. Está criminal, eh. Es de prueba, van a haber competencias. Ah, sí, sí, igual competencias. ¿Todos estos carros qué onda? Eh, no, son ellos. Ah, ok, ok. ¿Vas a hacer premio? No, es mi merca. Ah, vale, vale, vale. Y es mi mandado. Ok, ok, ok. El que viene más lejos sobre sus cuatro llantas. Eh. Miradlo, miradlo, miradlo. ¡Fuera! Bueno, sí brincó, eh. Sí brincó. Ojo, y cayó de pie. Eh. ¡Sobre! ¡Guau! ¡De lujo! Ahí está, ahí va tu carro. ¡Superazo! ¡Sobreazo! La fila está larga, eh. ¡Cuidado, cuidado! ¡Parado! Ahí se queda. ¡Fuera! ¡Fuera! No. ¡Fuera! ¡Me emocioné! ¡Una, dos, y ven! Ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro. ¡No! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Qué hombro! ¡Fuera! 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 ¡Adiós! ¡Qué óbole! ¡Aguas, aguas! ¡Hasta se emocionó, Gensel Hazard, eh! ¡Fuera! 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 Música Si pasa, si pasa, gana No, ganó Ganó el amarillo El amarillo Allá con los ganadores Allá atrás del de naranja Vamos a volver a competir ahorita ¿Se sorprendió? Música 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 Rasita Hotwilera Una vez más aquí haciendo presencia en los grandes eventos Nos encontramos en el Club Nezahualcoyo Que está a una cuadra de la avenida Chimalhuacán Estamos en el parque La Esperanza ¿Es correcto? Y así como que voy pasando Ah mira, aquí nos encontramos a Franco Que es el administrador ¿Se podría considerar que eres el creador de este gran club? ¿Estás de acuerdo? Sí Ok, me parece perfecto Platícanos por favor ¿Cuánto tiempo lleva este club? Ya con el club llevamos lo que son dos años Este, ya vamos para el tercero Tenemos aproximadamente aquí como seis meses Ya en el parque La Esperanza Ok, muy bien Estamos aquí todos los domingos De once de la mañana a cuatro de la tarde Aunque siempre se nos hace tarde No la pasamos aquí jugando un rato Nada, bueno, lo importante de todo esto Es precisamente que se la puedan pasar bien en familia Compartiendo Exacto, aquí pueden venir a exhibir Igual a intercambiar piezas A vender también piezas Hay algo muy curioso Que bueno, yo ya veía Por lo regular en algunos otros clubes que he visitado Los administradores o el creador Pues de alguna manera vende también piezas Lo cual no está mal Sin embargo, tú no vendes Eres simple y sencillamente un coleccionista Y está muy bien, digo, te felicito No, soy pobre Ana No, inclusive bien podría ser el pretexto Para poder vender, ¿estás de acuerdo? No, lo que pasa es que a mí Me gusta coleccionar nada más Yo no vendo Soy muy sentimentalista con los carros Me enamoro de ellos ¿No te quieres desprender de ellos? No, 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 me desprendo de ellos Bueno, nada más coleccionamos Ok, pues tu participación aquí en el club Junto con los demás compañeros Administradores, vendedores y demás Se hace un ambiente totalmente familiar El cual es apto para que se vengan Con sus hijos, con sus hijas, con sus abuelos Con quien sea, ¿verdad? A divertirse, más que nada Como ya te dices cuantas Se nos ocurre cada cosa rara Y más que nada es eso Nos diviertan nosotros mismos Nosotros mismos que lo hacemos Nos divertimos Tenemos compañeros como Ariel, como Miguel Como Ángel Que pueden conseguir piezas Este, escasas El famoso Mosco Ajá Este también Él es más experto en pistas Por abajo, ¿eh? Nadie quiere arreglar En carros Tenemos un volado Miguel Estar ¿Qué viene de otro lado? Chris Es nuestro maestro de custom Tenemos a Ryder Ryder es el que hace Los diseños de las donas Publicidad Tenemos a Silvia Tenemos a Silvia Lady Rifas Ah, muy bien Se dedica a hacer rifas Ok, perfecto Y él Es el administrador más antiguo del club Una gran familia Exacto Ah, una gran familia Unos muy buenos amigos El grupo y la página de Facebook Está como Hot Wheels Club Nesahualcoyo Ok Ahí este Subimos en la página Subimos una otra curiosa Este En el grupo Subimos algunas subastas Algunas rifas Algunas piezas a venta Y este Mi perfil Pues me encuentran en Facebook Como Luis Carlos Franco García Me parece fenomenal Muchas gracias amiguito ¿Eh? Ah, mira, Franco ¿Tu gafete? ¿Ya son todos? ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Farco allá abajo! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Qué saludo a la cámara! ¡Camarra, cámara, cámara! ¡Camarra! ¡Camarra! ¡Preguntas! ¡Los diez de cinco de onze a cuatro de la tarde viene cerca de... ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí va a aparecer un link para que den un click Y de manera insofacta se pueden suscribir a mi canal Señoras y señores, yo los dejo Espero que hayan disfrutado esta parte, recuerden Déjenme aquí sus comentarios para saber que es lo que opina Y que de alguna manera, bueno, pues así Podemos seguir creciendo en el canal, señoras y señores Ahora sí, nos vamos, hasta pronto Bye, bye Bye ¡Suscríbete al canal!